Gracias. Gracias. Modalidad virtual no significa autodidacta, sino significa acompañado virtualmente por el profesor y con unas actividades ya muy bien definidas para que ustedes las vayan haciendo autónomamente, obviamente con posibilidad de consultas al profesor del curso, que en este caso soy yo. En este curso hemos planteado que hay algunos encuentros sincrónicos para vernos vía este medio. La razón de ser de esos encuentros es para precisamente que ustedes sientan que este, a pesar de ser un curso virtual, es un curso acompañado de un profesor, en este caso soy yo. Nuestro primer encuentro virtual entonces en principio es el viernes 9 de septiembre de 2022 y por alguna razón no estuviera yo disponible ese día, porque todavía estaré en unas vacaciones, pero voy a tratar de estar disponible. Habría un video de lo que va a pasar ese día que yo les mandaría para que ustedes lo vieran, pero voy a tratar de estar presencialmente para responderle inquietudes o preguntas de ustedes en este primer encuentro virtual para empezar el curso. El viernes 9 de septiembre, como ya saben, la escuela no va a empezar los cursos en la semana del 22 de agosto, de posgrado, sino que los va a empezar en la semana del 5 de septiembre. Como estos cursos son los viernes que nos encontramos, entonces el viernes 9 de septiembre que nos encontramos por primera vez. Después de un poco aquí soy yo como profesor, soy profesor de la Universidad del Valle desde octubre de 1993. Me formé como matemático y ingeniero de sistemas en los años 85, 87 y luego hice un doctorado en Francia entre el 89 y el 93 y cuando acabé el doctorado regresé a Colombia y regresé a esta universidad. Aquí ya no conocía la Universidad del Valle desde octubre del 93. He participado en la formación de estudiantes de esta universidad, desde el pregrado hasta el doctorado, pregrado, maestría, doctorado en todas las formas. He sido como colaborador y creador de los programas de maestría, de doctorado de esta universidad, de las reformas a ingeniería en sistemas de esta universidad. Y me encanta lo que es la formación y la creación de programas y ponerlos a funcionar y sobre todo el ser orientador y tutor de estudiantes en pregrado, en maestría y en doctorado. Mis intereses académicos han estado ligados siempre a la programación y la teoría de la computación y por eso pues soy el profesor asignado para este curso de modelos y paradigmas de programación del posgrado. Tengo un grupo de investigación que se llama el Grupo Avispa, Ambientes Visuales de Programación Aplicativa. Un grupo que está dedicado precisamente como temas de investigación a, por un lado, la programación principalmente por restricciones y por otro lado, la teoría de la computación, sobre todo la concurrencia. He editado cursos de todo estilo aquí en esta escuela, lógica, discretas, compiladores, cursos de programación, cursos de cálculos concurrentes, cursos de pregrado, cursos de maestría, cursos de doctorado. He sido asesor de tesis de doctorado de muchos estudiantes, asesor de tesis de maestría de muchos estudiantes. Pero digamos que con el tiempo el rol del profesor sí ha cambiado. El rol del profesor hoy en día es un rol diferente. Ya no es el rol del que transmitía a los estudiantes de hace unos años un conocimiento, sino el profesor es un orientador, un acompañante de alguien que más que un estudiante es un aprendiz. Alguien que quiere aprender sobre un tema. En este caso el tema es modelos y paradigmas de programación y yo soy el profesor que los va a acompañar a aprender de este tema. Pero ustedes son los actores principales de este aprendizaje, ustedes son los que aprenden. Yo soy un simple acompañante, profesor, orientador, que nos orienta para darles guía, que estoy allí para darles solución a algunas inquietudes que les nacen, pero que en el proceso de aprendizaje ustedes son sus principales actores. Les cuento que hice un sabático entre el 2017 y el 2017 en el cual diseñé o rediseñé este curso. Este curso yo lo doy desde que casi que empezó la maestría, pero el curso fue rediseñado en el año 2016-2017 para hacerlo virtualmente. Entonces todo lo que ustedes habrán encontrado en este curso fue producto de un rediseño del curso en esos años. Y luego de rediseñarlo llegué aquí y lo estamos ofreciendo desde el 2017-2 casi que interrumpidamente hasta el 2022-2021-2. El único semestre que no lo hemos dado es el semestre pasado, el 2022-1, por algunas razones de falta de estudiantes, pero ya este 2022-2 lo volvemos a dar y pues por eso este video pues lo estoy grabando a ustedes. Para presentarme y decirles un poco cómo es el, quién soy yo y invitarlos a la primera reunión presencial, presencial no, sincrónica que haremos el 9 de septiembre. Entonces nuestro primer encuentro es el 9 de septiembre, será para contarles cómo fue que se diseñó este curso. Y una vez que ustedes vean cómo está diseñado el curso, entonces cómo lo seguiremos metodológicamente durante todo el semestre. Entonces, soy un profesor, me considero virtual, presente virtualmente todo el tiempo, se van a dar cuenta. Y cuando les cuente cómo está diseñado el curso, entonces van a saber cuándo nos tenemos que encontrar, en qué momentos tenemos que vernos sincrónicamente y cuáles son todas las actividades asincrónicas que hay que realizar para hacer este curso de aprender de modelos y paradigmas de programas. Les cuento que no solamente me gusta enseñar, también me gustan otras cosas como ver deporte, como hacer deporte, caminar, jugar tenis, ver baloncesto, jugar baloncesto, me gusta el fútbol, en fin, en este curso hay un foro de presentación donde yo espero que ustedes también se presenten contándome por qué están haciendo este curso, por qué están inscritos en el doctorado, en la maestría, y también un poco contándome un poco de su pasado, de cómo llegaron acá y de qué expectativas tienen con el curso y también, por qué no, de algunos hobbies que les gusten y que quieran compartir con nosotros y con los otros estudiantes del curso. Nos vemos entonces el 9 de septiembre a las 4 de la tarde en un aula virtual que ya les comunicaré por medio del campus virtual. Es muy importante que ustedes ingresen al campus virtual y accedan a todos los recursos que hay allí para ustedes, empezando por ver este video, empezando por el libro del curso, empezando por el cronograma de las actividades del curso, que todo eso ya está actualizado y ya está listo para ustedes. Si quieren ir empezando antes de que empiece el 9 de septiembre, pueden ir viendo todo antes del 9 de septiembre. La semana del 5 al 11 de septiembre, que es cuando empieza el programa oficialmente, hay unas actividades ya listas para ustedes que las van a ver en la pestaña de bienvenida del curso, los invito a verlas. Y el 9, pues nos resolvemos todas las dudas que tengan. Hasta pronto.